bueno chicos que tal estáis espero que estéis muy bien y nada hoy os traigo un nuevo vídeo para el canal y en el vídeo de hoy pues nada os traigo un paseo la verdad que hace un muy buen día un día bastante soleado y nada estoy andando por la pista porque tengo que dejar el coche bastante más abajo porque estaba la subida impracticable vale es todo hielo prácticamente y era bastante peligroso seguir con el coche o sea que tengo que dejarlo y andar este trocillo hasta el otro parking y nada en teoría voy a intentar subir primero a frajineto por su cara a sur y luego altozar pero bueno eso dependiendo de cómo vaya de tiempo y de fuerzas y de ganas o sea que nada os iré dejando vídeos espero que os guste mucho esto es a lo que me refería esto es una auténtica pista de hielo esto es una pista de patinaje chavales pero literal mía mía bueno justamente ahora no pido mucho hielo pero que es una pista de hielo yo creo que se puede apreciar chicos llegando al parking ya ha empezado a correr un poco si no se me alargaba menos mal que he dejado el coche más adelante porque esto es una pista de hielo mira bueno pues nada empieza la andada habiendo bastante más nivel de la que pensaba me estoy clavando pero bueno me estoy clavando pero bueno me ha seguido yo con el fumante pesado es bueno aquí estamos llegando ya al cañón y nada poquito a poquito vamos subiendo llevamos ya unos cuantos kilómetros ya y nada en este instante vamos a entrar ya en el cañón aquí está te entolera pero aquí lo tenéis cañón no sé cómo voy a ir para mojarme los pies chavales no sé cómo voy a ir para mojarme los pies chavales casi casi que medio obligado no crees que me hace mucha gracia con este fresco estos sitios no tienen precio aquí estamos estoy poniendo de nieve morado pero morado morado yo voy a ir un ratillo subiendo y hay nieve de cojones aquí hay todavía un buen nivel de nieve la verdad bastante día yo ahí lo tenes seguimos aquí lo tenes lleno de nieve llevo ya un buen rato caminando por nieve creo que me voy a poner hasta los crampones al final desvío carteles llevo un rato ya subiendo pero como podéis comprobar voy en ronado de nieve y la verdad es que me estoy cansando bastante o sea que subí a fráginito yo creo y me da vuelta vamos a ver 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 ya está vamos a ver todo esto está como brindar pues nada chicos momento crampone al fin Aquí seguimos, ahí tenemos el tozar, allí detrás, donde están esas nubes, y aquí me tenéis a mí, seguimos abriendo huellas, hacia Fragineto, hay bastante nieve, no sé si se aprecia, pero sigue habiendo bastante nieve por esta zona, me clavo bastante, no sé si se aprecia, pero bueno. Es que está esto, ragao de nieve, o sea, hasta arriba, de pantera, y eso que nievo aquí no semano, pero bueno. Abriendo huellas, chavales, como todo el rato, un mangazo importante de nieve, y unas vistas brutales, bueno, está mereciendo la pena al sobo, porque cansa esto la virgüena. Dejo aquí con estas vistas. Joder, ya os digo, en una falta de nieve hoy, guapa guapa, ¿eh? A ver si es que hay bastante, ¿eh? No se ha derretido, no. Si no, viene la misma, no se me ha derretido, ¿eh? O sea, de aquí salimos. Nieve, 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 y mucha más nieve. Hasta arriba de nieve. Mirad. Impresionante, tío. Y yo que pensando que no iba a haber mucha nieve. Y está esto, está esto, impresionantemente guapo, y de nieve, hasta arriba. No lo podéis ver. Virgen, virgen, abriendo puramente el paso. No lo podéis ver. No lo podéis ver. How والurashii es la de las sombras? ¿Qué? No loлег. Y a ti. Qué bien. Panorámica, chavales. Panorámica, chavales. Panorámica, chavales. Mira, os dejo aquí con estas preciosas vistas. No sé si se podrá apreciar, pero está la cola de panillo en ala. Aquí lo tenéis, la jeneta, ahí enfrente. Seguimos de momento. Ya os digo, ya háme ya aflacinita. Aquí lo tenéis, seguimos ya llegando. Con el pausa, o sea, tranquilamente. Bueno, la verdad que, mirad, la de nieve que hay en la mayoría de trozos. O sea, esto, aparte de cansarte, que llevo los campones, se desgasta una barbaridad. La verdad, pero bueno, voy a guardarla ya que esta buena se me expuesta. Aquí lo tenéis, chavales. Cristerío de Fragineto. Calcón. Bueno, allá abajo la cola de panillo, que ahora no la vemos. El total tabla por las nubes. Y aquí arriba, llegando ya, un Fragineto. Ahora es cuando, ¿no? El otro tipo que llegas a falso, o falsa cima, ¿vale? Que te parece que lo ves, pero llegas y aún te queda aún más. Pero no, no. Confirmamos. Están ahí el montón de piedras. Pues nada, aquí llevamos toda la subida por nieve, prácticamente, con bastante nieve, a pesar de que nevó hace ya más de una semana. Y, y es, abriendo huella, abriendo paso, y estamos ya a los minutos finales. De llegar a la punta izquierda. Ahora mismo vamos por Superstéreo, de la cara sube. Ya que todo el mundo ve desde Huesca. Y nada, a escasos metros ya de llegar a cima. Luego sigo con la mano. Aquí estamos llegando ya. Ahí lo tenéis en frente. Hay un montonazo de nieve. Pero cuando digo mucha es mucha. Y nada, por fin estamos llegando. Pues nada, chicos, estamos ya en Fragineto ya. Me quedan escasos pasos. Y se me acaban de meter las nubes. Con mala suerte, por desgracia. Pero bueno, no pasa nada. Y hemos llegado. En escasas dos oretas. Ahí tenéis un trafragineto. Y la castante nieve aquí. Y nada. Pues eso. Hemos llegado ya. Madre mía, se me ha quedado aquí, chaval. Estoy quedando. Nada. Trafragineto. Pero pitando, ¿ves? Pitando, porque se ha metido las nubes. Y hace un frío bastante guapo. Lo dejo con un par de panorámicas. No voy a volver por aquí. Voy a volver por el cuidado de mis señales. Más. Voy a sentir que me sigo más que me llevo. Porque aquí hay que ver si me lleve. Y nada. Espero que os haya gustado el vídeo. No sé si grabaré algo más. Y nada. Espero que os haya gustado el vídeo. Eso es algo a todos. Espero que os molen muchísimo el vídeo. Nos vemos en el próximo. Aquí os dejo con las vistas de Fragineto. Adiós. No lo he parado hace nada. Hablamos dos. Dos veces. Y eso ya. A pesar de subir por la cara azul.